Hoy hemos tenido una reunión importante, por cierto nosotros presentamos nuestra solicitud de audiencia con el honor alcalde Dr. Ramiro Vallejos. Hoy se dio la reunión, estuvimos todos los delegados de los clubes, la directiva de la Liga Provincial de Fútbol y ACUIVA, donde más que todo fue una reunión de coordinación porque siempre es bueno que nos reunamos para poder coordinar el tema de la Liga Provincial de Fútbol en cuanto se refiere a los campos deportivos, creo que para nosotros como administramos el campeonato local fue satisfactorio, seguramente en lo posterior vamos a tener otras reuniones con nuestros similares como el senior, el gremial, para ver este tema de los campos deportivos, pero lo primordial ya tenemos los campos deportivos autorizados que son el Néstor Paz Galarza y el complejo acá del barrio San Pedro. ¿Qué otras necesidades van a decirnos conocer al alcalde? Son necesidades en cuanto a equipamiento, en cuanto por decir sin bolsas de estuco que utilizamos en el rayado de los campos deportivos, luego hay un tema de equipamiento al comité técnico que conciende cronómetros, silbatos y algunos otros insumos en cuanto a balones, bueno hicimos muchos más requerimientos pero bueno eso es lo que se nos va a facilitar, eso es lo que está al alcance de ellos, nos ha manifestado de que nos van a ayudar con ese tema y el compromiso que existe del alcalde, de doña Malena Luna, la subalcaldesa de Positos, de que mejorar todos los campos deportivos, pero ya lo más antes posible de que se puedan poner todos los campos deportivos en condiciones para que se pueda practicar el fútbol en Iacuyo. ¿Cuál es la respuesta del alcalde? ¿Fue satisfactorio para usted? Para nosotros sí, satisfactorio puesto que esa era la intención, veníamos con esa preocupación nosotros, anoche teníamos reunión de nuestros asociados y donde estábamos preocupados por el tema de los campos deportivos, pero hoy nos vamos satisfechos por la coordinación, por el tema de que se nos dio, no un 100% pero se nos dio lo primordial, lo que necesitamos para el desarrollo de nuestro campeonato local. La predisposición de nuestro alcalde, lo han escuchado los dirigentes, más que todo mi persona también como directora, amplia para poder coordinar y atender las demandas en las medidas que se pueda. Estamos solicitando el apoyo de las maquinarias que cuenta el municipio, que si bien ahora no están en condiciones, pero ya el señor alcalde está haciendo las gestiones para poder destrabar todas estas maquinarias que estaban en total mal estado, entonces para poder ya llegar a los campos deportivos y poder hacer el arreglo, darle las condiciones, darle las demarcaciones, poder dotar de mallas para las canchas, para que se puedan llevar adelante los partidos oficiales que tiene la Liga Provincial de Fútbol. ¡Suscríbete!